Daisy Coleman, una sobreviviente de violación que era conocida como defensora y la voz valiente de otras víctimas de agresión sexual, murió por suicidio a los 23 años. Su madre se puso en contacto con las autoridades y solicitó un chequeo de bienestar, pero lamentablemente Daisy fue encontrada muerta el 4 de agosto de 2020. Daisy era conocida por su participación en un conmovedor documental de Netflix titulado Audrey y Daisy, durante el cual habló abiertamente sobre su experiencia de violación que ocurrió cuando tenía solo 14 años y la culpa de la víctima que soportó después. A la edad de 14 años, Daisy y su mejor amiga Paige Parkush, de 13, fueron violadas en el sótano de uno de los futbolistas más populares de la escuela secundaria, el descendiente de una familia política bien conectada. Gran parte de lo que sucedió la noche del 3 de septiembre de 2012 es indiscutible. Alrededor de la una de la madrugada, Daisy y Paige estaban teniendo una fiesta de pijamas en la casa de Daisy cuando decidieron escabullirse por una invitación de Matthew Barner, ahora de 23 años. En esa fiesta también estaba Audrey Pott, de 15 años. No era amiga de Daisy y Paige, pero igual que ellas, también fue violada en esa fiesta. Audrey Pott se suicidó 10 días después de ser violada en 2012. En una declaración publicada en las redes sociales, Daisy dijo, He estado viviendo una vida en la que me siento constantemente agobiada desde que tengo ataques de pánico o flashbacks. Daisy y Paige se emborracharon. Ese fue el momento en que Michael, de 17 años, aprovechó la oportunidad para aprovecharse de Daisy y la violó. Después de la terrible experiencia, Daisy quedó incapacitada en el porche delantero de sus padres con un clima de menos 5 grados, hasta que su madre la encontró a la mañana siguiente. Cuando se le preguntó, Michael admitió que había tenido relaciones sexuales con Daisy, pero dijo que fue consensuado. Paige, que también fue agredida sexualmente esa misma noche, confirmó que había visto a Michael entrando y saliendo de la habitación, donde Daisy yacía completamente incoherente en una cama. Aunque un examen médico concluyó que Daisy había sufrido un desgarro vaginal, se le creyó a Michael. Pudo evadir las consecuencias graves de sus acciones. Recibió dos años de libertad condicional, pero nunca fue condenado por el delito de violación. De manera repugnante, la familia Coleman se enfrentó a mayores repercusiones que el autor acusado. Tanto Daisy como Paige se enfrentaron a un implacable abuso verbal de otras personas, tanto en persona como en línea. En las plataformas de las redes sociales las llamaron zorras, putas y mentirosas. Y la madre de Daisy incluso perdió su trabajo debido a la cantidad de atención de los medios que atrajo el caso. Nueve años después de que ocurriera el ataque sexual a Daisy, ella todavía sufría de un tormento psicológico persistente, ataques de pánico y recuerdos de la violación. También sintió que tenía que reprimir su prolongada agonía emocional para seguir pareciendo como un pilar de fuerza para otras sobrevivientes a las que estaba ayudando. En última instancia, como muchas otras mujeres que han sido víctimas de violadores, el sistema de justicia penal falló a Daisy y otros miembros de la sociedad le fallaron. El 4 de agosto de 2020, Daisy se suicidó de un disparo en Colorado Spring mientras llamaba a su novio, tras enterarse que jamás podría tener hijos debido a la violación que sufrió a los 14 años. Y en un final no sé si más triste que el de Daisy, pero sí igual de trágico, su madre Melinda, de 58 años, desconsolada, se quitó la vida cuatro meses después de que Daisy se suicidara. El dolor sin fondo de perder a su esposo Tristan y a Daisy era más de lo que Melinda podía enfrentar la mayoría de los días. ¿Qué sería tu mensaje a otros sobrevivientes? Tengo que decirles que no están solos y que lo que están pasando no es su culpa suya y no deberían culinarse.